Y a ella se le estaba viendo su chuchu, 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 chuchu. Entonces yo le digo, arréglate porque se te ve. ¡Ah! ¿Eres lesbiana? ¡Ah! ¡Dios! ¿A mí te digo? Una nueva bronca se desató en la cumbia. Y es que la cantante Juliana Rengifo desenterró sus líos del pasado con Mari Carmen Marín cuando ambas pertenecían a la agrupación Aguavilla. Y sí que ha levantado harto polvo. Es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme. Yo entro a Aguavilla, entonces en el camerín le dice, Cintia, pues no, Mari Carmen, te quieren hacer la competencia, ¿no? Y ella me mira y lo normal, no pasa nada. Obviamente gano el casting, me lleva el señor José Castillo a todas las presentaciones, algunas presentaciones. Y una presentación fue en Chimbote. Y yo iba a las presentaciones porque me decía, tú tienes que mirar el show, cómo se desenvuelven y todo el asunto, cómo es la temática. Y yo, vaya chévere, iba. Y en una de esas ellas se entran, terminan de cantar, entran al camerín y yo estaba en el camerín sentada. Y agarra y este... Y a ella se le estaba viendo su chuchu, 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 chuchu. Entonces yo le digo, arréglate porque se te ve. ¡Ah! ¿Eres lesbiana? ¡Dios! ¿Así te dijo? Sí. ¡Uy! Y yo... ¡Uy! Se fue el chavo, ¿no? Me fui al baño a llorar. Y Yunae me dice, Juliana, ¿qué pasó? Y me dijo, bueno, así es esto. Me sequé las lágrimas y salí. Pero la rengifo parecía que tenía ganas de recordar pasajes del pasado y siguió disparando. La prensa me prefería. De repente no subía en un escenario cantando con el vestuario, sino en ropa de baño, como modelo, lo que sé. Entonces ella como que decía, bueno, yo soy cantante, ¿no? Yo no... Yo no... Nos picábamos, pero creo que ella más que yo, en realidad. Pero la cosa no quedó ahí, porque al pasar los años, según Juliana, la misma Mari Carmen la llamó para que fuera parte de una agrupación que estaba formando. Con Mari, hace muchos años, ella quería formar un grupo. Y me dice, Juliana, me llama. Y yo, ¿Marie Carmen? Sí, es Mari Carmen y Mari. Dime, ¿qué pasó? Le dije, me dice, no, es que estoy formando una agrupación y me gustaría que tú estés. Y yo dije, momentito, yo seré empaleada de ella, no, no hay forma. Yo seré empaleada de ella, no, no hay forma. No hay forma. ¿Pero por qué Juliana Rengifo cuenta estos episodios luego de tanto tiempo? No te muevas, que en vivo llega Juliana Rengifo y nos cuenta más detalles de esta comentada rivalidad en la cumbia. ¿Qué? ¡Uno! ¡El punto de la cumbia! Está clarísima aquella frase que dice, te perdono, pero jamás olvido. Estás en todas. Qué fuerte, ¿no? Porque es lo último que Juliana dice. Que Mari Carmen la llama, ya me imagino, muchísimos años después, y le propone que sea parte de su grupo. Y ella dice, ahí está él. Y no solo empleada. Le demuestra claramente que han habido episodios que los lleva por los siglos, de los siglos guardados. Y que los tengo todavía almacenados en mi libro. ¿Sabes quién lo debe de conocer? Yaneth Barbosa. Yaneth sabe de la podida. El señor lo sabe todo. Bueno, 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 a ver si es que Juliana... Juliana Rengifo le respondió de todo a la cheves, pero Juliana Rengifo, apechugarás lo que yo recuerdo para preguntarte. Porque estás en vivo y queremos verte ya en América. Hoy aquí está una diosa exuberante, la Julie de la Cumbia. Adelante, por favor. La Julie de la Cumbia. Juliana Rengifo. ¡Espectacular! ¡Una hermosa! ¡Bella, bella, entre bella! ¡Una hermosa! ¡Una hermosa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Interesante lo que ha dicho Yaneth, porque efectivamente, cuando uno está en un podcast y está solo con una persona y no hay producción, no hay nadie... Como que todo el mundo se abre, abre el corazón, se suelta, se hace todo. Pero ahora estamos, mira cuánta gente aquí. ¡Garlita! La verdad que esta entrevista fue hace mucho tiempo. Ya me había olvidado incluso. ¡En serio! Estaba en otra. ¿En serio, chicas? Estaba en otra. Se le cayó a alguien a la chela. No, pero igual iban a salir de todas maneras de entrevista, pero fue grabada hace un mes. Pero esa rivalidad sí existe. ¿Sabes qué pasa, Blue? Lo que pasa es que, de verdad, tengo mucho que contar. Me puedo sentar acá, pero... ¡Oh! Yo creo que me pasó. Estás hermosa luz. Cuéntalo ella. Tienes mucho que contar. Ahora, te habías olvidado lo que dijiste en la entrevista con Chévez, pero no te habías olvidado de lo que pasó con Mari Carmen. Lo llevas adentro. Lo llevas muy bien, Ricardo. Son experiencias. Yo después cierro esta entrevista con Chávez diciéndole de que yo me comunico. Yo soy al final quien me comunico con ella porque iba a ser mamá. Y para mí el ser mamá es un sentimiento maravilloso, que ella lo debió haber sentido en ese momento. ¿Y cómo es tu relación? ¿Qué te parece si en lugar de cerrar, porque todavía no queremos que se cierre, queremos que la historia quede limpia, queremos que la historia quede concreta. Ahora, yo me acuerdo que tú dices en una entrevista que jamás trabajarías con Mari Carmen Marín. Dices que trabajaría con todas, con ella jamás. Porque en su momento, sí, incluso, Fernando Guille, que en paz descanse, me llamó para firmar un contrato directo para hacer un programa con ella. ¿Qué cosa? ¿Aló, Juliana? Fernando, Fernando era muy amigo mío y sí me comentó que había contribuido con otra persona. ¿Qué pasó? En ese momento, inmadura total, porque creía en lo que la prensa decía, en lo que uno va y ve. ¿Ustedes saben todo este tema? Y yo dije, no, no quiero. Ya, pero está claro que en el 2023, en este momento, ahorita no te irías a tomar un café con Mari Carmen Marín. Sí, por supuesto. Ahorita sí. Ahora debería preguntarle a ella si quiere. Ah, realmente ya no. Pero, Juliana, entonces nos estás contando que rechazaste ser conductora de un programa por no estar al lado de Mari Carmen. Luego, fue algo tonto, la verdad. Años después, ¿vuelves a rechazar la oportunidad de Mari Carmen de ser parte de un grupo en lo que le dijiste a Carla Chérez? Sí, algo muy fuerte tiene que haber pasado, Juliana. Jamás, ustedes jamás van a sentarse y hacer un programa, no lo sé, en estos tiempos es diferente, en 2021. De repente, en alguien con quien ha hablado, o supuestamente ha hablado porque nunca fue un tema directo, ¿no? O sea, es que me contaron, me dijeron, la panesa venía. Quiero que me aclares desde el principio. ¿Qué tanto te molestó de Mari Carmen Marín porque haces tu cuenta simplemente que le dijiste, se se ve la bubi y ella te dijo que acaso eres lesbiana? Yo dudo, yo dudo, yo dudo que la rivalidad que sea tan fuerte para negar dos trabajos sea solamente por ese comentario. Hay algo más, sí, Juliana. No, lo que pasa es que en esos tiempos, Agua Bella estaba en todo su furor. Entonces, como que la prensa y la gente decían, no, Juliana fue el reemplazo porque ella salió. Y en realidad, en su momento, chivó la uno, dice, pucha, yo no soy el reemplazo de nadie, qué feo son esas palabras. Pero, ¿sabes lo que creo? ¿Sabes lo que creo que a ti te molestó? Que si tienes que Mari Carmen te me enguneara. Me enguneaba porque estabas de fulpina, llegabas y de alguna forma sentiste que te estaba enguneando. Eso fue. Yo, a pesar, yo creo que me lleva un año nada más, o sea, pero sí, yo me sentí así. Yo me sentí como que un poco... Ah, no, en el clavo, Rondón, te sentías así. Sí, me sentía mi enguneada. Una parte de personalidad, Juliana. ¿Cómo? Pero hay algo que no está encajando. ¿Qué cosa? Hay algo que no está encajando porque primero tú dices que jamás trabajarías con ella, luego nos acabas de decir que rechazaste dos ofertas de trabajo, pero además tú también dijiste, hace unos pocos años, no muchos, que nunca pudiste ingresar a un canal donde ella estaba de conductora porque, extrañamente, ella estaba de conductora. ¿Qué pasó aquí? ¿Te bloqueó? Bueno, realmente, es que son temas que, la verdad que... Ya suelta, lo siento, te veo como si estuvieras en la Cheve. Lo que pasa, no, la Cheve, es que de verdad, te pasa un café y te olvidas, trágame un café. Mira, hija, vamos a placer esto como una catarse. No, pero uno tiene que firmar lo que dice, Juliana. Ah, no, 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 no. Tiene que aclararlo. Yo lo digo en ese momento, sí, de repente lo pude haber dicho, pero, o sea, yo, es que da mucha coincidencia que cuando justamente ella sale del programa donde estaba, a mí me invitan, o sea, y después de muchos años, ¿no? Incluso en un programa de Morán, que me invitan también, nunca, yo lo veía a Morán pasar y nunca me saludaba y yo le buscaba la mirada para saludarlo, nunca, entonces, y ellos son muy amigos, entonces, yo siento que ahí hay cosas como que... Vamos a hablar porque hasta se especulaba de una manzana de la discordia, manzana. Sí, incluso de una manzana de la discordia. No tenemos los mismos grupos, ¿ah? No, 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 se especulaba y se decía, Pablo, no hablemos del tema de que ambas se pecharon, de eso no estamos hablando, estamos hablando de que había un tema que tenía puntualmente que ver con el manager, José Castillo, y la preferencia que podía tener sobre una u otra, y a ti eso te hacía chía, 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 me molestaba. Mira, para mí, Maricarla, siempre tiene... Yuli, espérate, porque, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó, señora? No nos vamos a quedar con la curiosidad ni con las ganas. Por supuesto que llamamos al señor Castillo, próximo dueño de Agua Bella y... Señor Castillo, necesitamos, esto es muy fuerte, 25 años después, están reviviendo todo, por eso se dice que las compañeras... Que todo termina cuando el abuelo se va de esta... ¿A quién creen que habrá apoyado? ¿A quién creen que apoyó? Aquí el típro, yo... Maricarme. ¡Adiós!